A ver, y tengo que reiterarlo, aunque me lo prohíban casi. ¿Qué? Me parece que me va a costar el puesto de laburo el video de la sueca. En minuto, nada más. Exclusivo. Completo, eh. La sueca y los otros tres. No, Pepe. Todos famosos. No. Mañana, 11 horas. 11 horas. Te saco de tema. Dale. 11 horas en el SEMA, una charla sobre fibrosis quística. La Asociación Fibroquística Mar Platense invita a una charla de interés general para padres, afectados y personal de la salud sobre la realidad de la fibrosis quística. La posibilidad del trasplante pulmonar y el tratamiento integral junto con las novedades terapéuticas a cargo de doctores especialistas. Las charlas serán en el SEMA, en Pehuajó, 250, esquina Gaboto. Muy bien. Bad Time Good Face en el Roxy. A las 22 de mañana, única función en Mar del Plata de Fabio Posca en su última temporada de Bad Time Good Face. Con más de 300 funciones desde que terminó en el Roxy de Mar del Plata el verano 2010 y luego de dos exitosas temporadas en Buenos Aires. Fabio Posca vuelve al Teatro Roxy del Centro de Arte Radio City, Roxy y Melanie. Para no perdérselo, Fabio, un grande. Y también mañana a las 22 horas, escucha, ¿te acuerdas que estuvieron aquí visitándonos el grupo de este tonolec? Excelente. Estuvo divino, de Chaco, son... Están en pleno ascenso, la carrera que cosecha elogios y cada vez más seguidores en toda Latinoamérica. Vuelven mañana a Mar del Plata en el Teatro Auditorium a las 22 horas. Es hermoso lo que hacen, ¿eh? Si tienen la oportunidad no se lo pierdan, es muy lindo. Hacen una función de melodías originarias, ritmos folclóricos y música electrónica. La verdad, muy lindo. Es mucha onda, la verdad que está buenísimo, gran calidad. Bueno, nos vamos al corte ahora en el próximo bloque. Jerez sigue desde la peatonal y con Matías Valenzuela vamos a hablar de squash. Ni más ni menos en Mar del Plata, una plaza muy importante. ¿Qué pasó anoche? Y el video de la sueca, lo que nadie mostró en vivo en The 10. Nos vamos al corte con Locales Rock, que se presentan esta noche en Heavy Road, donde van a grabar su nuevo DVD y donde tenemos... Teníamos entradas, va, ya las regalamos ayer. Muy bien. El que no se anotó... Ya volvemos.